La experiencia ha sido buena porque después de la pandemia, la verdad es que hemos tenido bastante trabajo, la gente cada vez se preocupa más por el tema de las mascotas y cada vez están más dispuestos a hacer lo que sea por su animal. Pues yo hoy que había ayudas para jóvenes empresarios, entonces me dirigí al GDR de Villa Martín y me informaron acerca de esas ayudas, las estuve tramitando, solicitando, un proceso burocrático muy largo, pero bueno, al final merece la pena, porque gracias a esas ayudas pues fue para mí y para mi familia pues una gran ayuda a la hora de levantar este negocio y la verdad que ha sido muy satisfactorio porque cuentas con un dinero, una persona joven que empieza a trabajar, que no dispone de medios suficientes y gracias a esta ayuda pues de los fondos LIDI y GDR hemos conseguido que esto funcione y marcha hacia adelante. Pues contraté a una auxiliar veterinaria, también una mujer, joven emprendedora y también ha estado trabajando con nosotros ahora mismo una veterinaria, que también es mujer, más que apostamos por la mujer. También hemos tenido trabajando a un veterinario y la verdad que va creciendo, va creciendo el trabajo y si esto va creciendo, más personas podremos ir contratando y podrá ir colaborando en este proyecto. Ofrecemos peluquería en lo que es el tema de clínica de pequeños animales, tenemos peluquería, hospitalización de animales, cirugía, sala de rayos X, laboratorio, consulta y luego lo que es en grandes animales, hago clínicas ambulantes en caballo, que voy con el coche a la finca y veo a esos animales. Normalmente tengo un teléfono personal y un teléfono en la clínica, normalmente la gente de pequeños llaman a la clínica, la auxiliar me va tomando las horas de cita y yo le voy diciendo pues de tal hueco a tal hueco tengo que salir a caballo y nos vamos organizando entre uno y otro. Que yo tengo que salir a caballo y no puedo estar aquí pues se queda la otra veterinaria, que hay que cambiar pues la otra veterinaria sale al campo y me quedo yo en la clínica. El tema de caballo me desplazo a más de 30 kilómetros de la redonda, tanto Ronda como Alcalá, Setenil, Cerrato, Pruna, Olvera, todo lo que es los pueblos de alrededor. Y después el tema de clínica, no solo vienen clientes de Setenil, sino como aquí no hay una clínica cerca, a menos de 30 kilómetros, pues vienen de los pueblos de alrededor, de Alcalá del Valle, vienen de Torrealáquime, de Olvera, de Arriate, de la Cueva del Becerro, de Setenil, la verdad que tenemos una buena cartera de clientes. Pues a ver, a mí me gustaría ampliar un poco más, si esto sigue creciendo pues me gustaría ya empezar con las especialidades, a lo mejor contratar a un veterinario que sea traumatólogo y haga directamente la traumatología aquí en la clínica o un especialista en fisioterapia que también venga a darle fisioterapia a los animales, la verdad es que me gustaría empezar con las especialidades. Yo animo a todos los jóvenes, tanto mujeres como hombres, que tengan en su cabeza un proyecto y no puedan sacarlo hacia adelante por el tema económico, que vayan a preguntar al GDR, que le informen de las ayudas que hay, que era una de las cosas que a mí me echaba hacia detrás y por eso hace mucho tiempo que no la tengo montada a la clínica, así que que para adelante, que para adelante, que los sueños se cumplen y que intenten de buscar una ayuda en estas personas, que la verdad es que van a ayudar y le van a dar subvenciones y le van a poner mucho más fácil el camino. Gracias por ver el video.